El pequeño Rolín Fernández. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a la mejor forma de decir buen provecho. Bueno, en términos deportivos, hoy tenemos que hablar del béisbol de liga grande. La actuación de Rafael Deber, quien batió de 4-2 su honrón número 14 de la campaña, tres remolcadas. Como que le está tomando el tiempo al equipo de Boston para firmar a este dominicano. ¿Qué conviene en este momento para poder conseguir el dominicano un contrato verdaderamente como merece? Pero no termina de convencer la calidad de juego, aparentemente, de Deber a la organización de Boston y lo que ellos necesitan por varias campañas. Manuel Margot decidió para Tampa bateando de 5-2 y conectando el batazo ganador. Miguel Zanoso, honrón número 9, remolcó tres carreras. Y Michael Pineda ganó su tercer partido, récord de 3-2, una sola carrera y tres hits en seis entradas. Por igual, Juan Laganes, de 4-2, se ganó su espacio con el equipo de los Angelinos. Y qué bueno, cómo ha estado produciendo y demostrando que la pelota dominicana es necesaria para muchos peloteos. J.B. García logró ayer su noveno salvamento lanzando muy buen béisbol con el equipo de Miami. Ponchó dos en una entrada, tiene récord de 3-2 y una efectividad de 1.31. Y lamentablemente, Marcelo Zuna estará fuera mes y medio luego de una lesión, fractura en sus dedos de su mano derecha en un deslizamiento. En otro orden, en temas baloncelísticos, los Knicks, falla para los fanáticos seguidores de los Knicks a través de la historia. Ayer los Knicks ganaron y empataron la serie con Atlanta. Derrick Ruggs en sector 26. Tremenda jornada, siendo 1 por 92. Philadelphia, 2-0 frente a Washington. Se lastimó Westbrook. Y Ben Simmons en sector 22. Joel Embiid también 22. Y Utah colocó la serie frente a Memphis 1-1 cuando ayer ganaron 141 por 129. Jack Moran en sector 47 en la causa perdida. Un jugador que fue el que marcó la diferencia en el choque que llevó a este conjunto de Memphis a la gran final cuando derrotaron al equipo de Golden State. Y finalmente, el equipo de voleibol de República Dominicana volvió a perder su segundo partido en la Liga de Naciones. Caímos ante Brasil. Buenas tardes, señores. Buen provecho. A lo profundo y no, 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 díganle que no esa pelota, pero díganle que sí a ustedes y nosotros. Buen provecho.